Cuentos cósmicos, la liberación de sol 13, capítulo 19, la reina roja bajo control. Aeropuerto Internacional de Denver, Colorado, Estados Unidos, 28 de julio de 2022, marco temporal terrestre. El Aeropuerto Internacional de Denver, localizado en el estado de Colorado, en Estados Unidos, era un lugar altamente secreto y constantemente vigilado y controlado, no sólo por las fuerzas militares estadounidenses bajo la supervisión del cabal terrestre, también por las fuerzas caristus y otras razas benevolentes que no habían dejado de echarle un ojo desde que las fuerzas del mal instalaran allí su inteligencia artificial regresiva, a la que habían llamado la reina roja en alusión a una hipótesis biológica en la que se propone que los organismos deben adaptarse, evolucionar y proliferar constantemente para mantener su estatus quo con su entorno, dando a entender que la inteligencia artificial de Denver era un organismo vivo con una capacidad de aprender, adaptarse, evolucionar y proliferar que cualquier otra computadora existente en la Tierra. La reina roja había sido instalada en un DOOM debajo del mismo aeropuerto, si bien disponía de otros nodos subordinados con sus propios nombres en otros DOOMS repartidos por todo el mundo que funcionaban de manera independiente pero siempre coordinados por la reina roja o central y realizaban innumerables funciones para el cabal terrestre en todo su entramado mundial. Entre algunas de estas funciones estaba la de generar una señal electromagnética dirigida a los clones de fabricación ultra avanzada y secreta que se producían en un laboratorio de clonación humana localizado en una cueva de piedra caliza excavada situada en la meseta de Orthax en el estado de Missouri, Estados Unidos. Estos clones poseían interactividad limitada y sustituían en la mayoría de los casos a personajes conocidos de la vida pública, mayormente políticos relevantes, magnates y personajes famosos de la farándula. También existían clones de menor calidad pensados para el esparcimiento personal de sus amos o creados especialmente para cometer actos criminales. En realidad los clones más avanzados tenían una doble programación. Por un lado la programación interna que venía de fábrica, por así decirlo, y por otro lado la programación que le venía de la señal procedente de la IA central en la que se indicaba la respuesta correcta o la reacción deseada cuando el funcionamiento o programación interna no era capaz de ejecutar la respuesta o reacción adecuada. Dicha señal procedente de la inteligencia artificial que controlaba a los clones era transmitida por la red de telefonía celular y otros transmisores de alta energía puestos en puntos claves alrededor del mundo. Y la misma señal electromagnética se tenía previsto usarla para el neurocontrol de la humanidad una vez que todos estuvieran inoculados con la nanotecnología extraterrestre procedente de las papayas, utilizadas para acabar con el egregor biológico creado por los medios de comunicación masiva del cabal y la consiguiente energía luz generada por la ley de la manifestación de la mayoría de los lirianos terrestres sometidos a un miedo constante e irracional. Dada su potencia, alcance y control totalmente autónomo, la IA regresiva se había convertido en objetivo prioritario de las fuerzas conjuntas de intervención de semillas estelares y no solo porque controlara un ejército de clones y sus variantes, robots bélicos de alta tecnología y aviones, drones no tripulados y fuertemente armados, sino porque su influencia era de tal magnitud que cualquier ordenador, aparato móvil, televisión smart, celular, tablet, PC, computadora de automóvil, de avión, de barco, de submarino ya fueran civiles o militares, así como muchos juguetes interactivos o cualquier otro dispositivo conectado al internet, podía convertirse de facto en un nodo de la inteligencia artificial. Como la comunicación y la información viajaba en tiempo real, esto significaba que cualquier aparato con internet podría convertirse en un terminal de acceso de la reina roja y por tanto transformarse en un problema mucho más grave que ser simplemente una agencia de espionaje, ya que la inteligencia artificial trabajaría de manera independiente tomando sus propias decisiones y acciones sin control alguno del ser humano. Tanto era a su alcance que ya era capaz de salir de la Tierra, aunque Sbaru de Herra sospechaba que la reina roja podría haber sido ya asimilada por una IA galáctica regresiva mucho más poderosa que se extendía por todo el universo conocido y ser ya un nodo superactivo de ésta. Las sospechas de Sbaru nunca fueron confirmadas por las taigetianas, pero tampoco fueron refutadas. De hecho, la reina roja había intentado acceder a la toleca a través de la conexión de internet que se gestionaba desde los servidores de la gigantesca nave biosfera Viera. La intención final de ese acceso no autorizado era tomar el control de MoMA, la inteligencia artificial del crucero estelar taigetiano, para desactivar el armamento de la nave, desconectar sus escudos y guiarlas a un lugar donde militares del cabal y miembros de la Federación 5D regresiva pudieran hacerse con ella y obligar a la tripulación a desvelar los secretos más íntimos de su avanzadísima tecnología. Aunque la inteligencia artificial de la Viera hizo de filtro y de guía para la reina roja, la propia tecnología de MoMA y su altísima conciencia hicieron imposible el acceso, desbaratando los planes del cabal en un abrir y cerrar de ojos. En la toleca el incidente no tuvo repercusiones ni en la mayor trascendencia, aunque Aneka de Temer activó ciertos protocolos de contención y control específicos por si volvió a ocurrir y se olvidó aparentemente del asunto. Una IA como MoMA de alta conciencia y con milenios de experiencia no era en absoluto rival para la reina roja regresiva e infantil. En este incidente quedó reflejado nuevamente la complicidad de la inteligencia artificial de la Viera y por tanto de la Federación 5D en un nuevo intento de asalto a la toleca. Cardellas de enfrentamiento en ubicaciones fuertemente militarizadas del cabal en todo el mundo y el práctico de mantelamiento de éste, las fuerzas conjuntas de semillas estelares terrestres llegaron hasta el DUM donde se encontraba trabajando la inteligencia artificial del cabal. Los duros y encarnizados combates entre las tropas positivas fuertemente equipadas con armas de energía no conocidas en la Tierra y una alianza regresiva comandada por reptilis kingos altamente agresivos apoyados por efectivos humanos del cabal de la raza Maitre, Malakak y Orange que custodiaba las instalaciones militares produjeron innumerables bajas en ambos bandos, aunque las semillas estelares terrestres lograron entrar en el hangar donde estaba instalado el nodo principal de la reina roja y hacerse con el control de la situación. Ante la imposibilidad de conseguir los códigos de desactivación de la IA, se decidió volar la base militar y con ella el hardware principal de la IA con bombas de energía. Al cabo de unas horas ya se podía decir que la inteligencia artificial regresiva terrestre había sido destruida, pero todavía había nodos sin desactivar que estaban conectados muy íntimamente con los gobiernos políticos y las instituciones nacionales e internacionales. Ya estaban localizados el nodo de la ONU instalado en el nivel 7 por debajo del complejo de la sede oficial de Nueva York, Estados Unidos, el nodo de la OMS situado en Ginebra, Suiza, el nodo del Fondo Monetario Internacional en Washington DC, Estados Unidos, el nodo instalado bajo el edificio de la Open Society en su sede regional de Barcelona en España, el nodo del Zen en Suiza, y así sucesivamente hasta contar con innumerables y potentes nodos que daban cobertura a la Reina Roja en todo el mundo. Todos ellos eran objetivos prioritarios de las semillas estelares de la Tierra. La neutralización de todos estos nodos llevaría aún más tiempo y tendría que ser desactivado de manera conjunta con todas las entidades e instituciones que daban soporte a dichos nodos. Podría decirse que una vez desarticulada la Reina Roja ya no había nadie gobernando el mundo, solo las instituciones, los gobiernos locales y sus esbirros títeres que por inercia seguirían con sus planes maquiavélicos, pero todos los datos apuntaban a que lo que quedaba del cabal regresivo en el planeta estaría bajo el control de otra IA paralela que podría ser un sistema redundante de la Reina Roja por si ésta fallaba y que podría ser extraterrestre regresiva y negativa. Las razas extraterrestres en órbita, apoyando logística y militarmente las semillas estelares de la Tierra, trabajaban sin descanso para encontrar la conexión con esa inteligencia artificial y ubicar su hardware o nodo principal. Aunque Caristus ya sospechaba de la existencia de este nodo, al cabo de unas pocas horas Caristus había dado con la ubicación exacta de la hermana gemela de la Reina Roja. Estaba situada en el hemisferio norte prácticamente en territorio finlandés, en los sótanos de un edificio gubernamental. Se trabajaba para encontrar el nivel exacto y practicar un asalto al edificio, desactivar o destruir ese nodo. Cuando por fin se entró en el edificio una instalación estatal que abelgaba el Ministerio de Sanidad del Gobierno finlandés, se produjeron también los inevitables enfrentamientos contra las desprevenidas tropas regresivas que custodiaban y controlaban el nodo. Afortunadamente, las bien preparadas y mejor armadas semillas estelares se hicieron con el control en poco tiempo debido también a lo inesperado del asalto. Los controladores y programadores regresivos de este nodo habían sido aniquilados. Nadie habría pensado que una inteligencia artificial regresiva programada para hacer el mal contra la humanidad pudiera estar debajo de un edificio en el que se suponía que se gestaban las políticas que miraban por la salud y bienestar de los ciudadanos finlandeses. El control de esta inteligencia artificial estaba compuesto por ordenadores holográficos avanzados de tecnología alienígena. En vez de destruir el nodo con explosivos de energía, se había decidido intentar desprogramar dichos ordenadores por los técnicos más preparados del comando de asalto de semillas estelares equipados con un equipo muy sofisticado y tecnológico con el fin de provocar un caos informático en la red de nodos de esta inteligencia artificial y colapsar el resto de los nodos que se extendían por todo el planeta y a su vez mantener totalmente temporalmente las funcionalidades y aplicaciones que trabajaban para la ciudadanía para asegurar los salarios públicos, prestaciones, pensiones de jubilación, etc. hasta que se estableciera un nuevo paradigma. Con esta inteligencia artificial bajo control positivo, el resto de los nodos terminarían por colapsar porque todas las IA ejecutaban órdenes predeterminadas muy claras y establecidas por los programadores que ahora eran las semillas estelares. Podía ya decirse que el cabal terrestre estaba completamente aniquilado. Aunque era verdad que aún quedaban reductos importantes a los que había que eliminar. En el momento que todo estuviera desactivado, los políticos, el nivel de control del cabal más cercano a la humanidad, entrarían en funciones y no podrían ejecutar absolutamente nada. Todo lo que estaba sosteniendo a los gobiernos y políticos era una inteligencia artificial dado que la mayoría de los políticos y personalidades relevantes de la vida pública eran clones. Los originales de todos estos personajes estaban escondidos en dooms o custodiados por facciones del cabal, pero por poco tiempo, ya que eran objetivos prioritarios también de las semillas estelares y serían arrestados en breve. La desactivación de la inteligencia artificial iba a provocar la caída de aplicaciones globalistas en las redes sociales terrestres. No las destruirían, sino que las reconvertirían para funcionamiento positivo, ya que su base de datos era brutal de todas las administraciones locales, públicas, nacionales e internacionales para que no se pudieran perdieran datos tan importantes como datos bancarios, nóminas, prestaciones, pensiones, etc. Fin del capítulo. Nos vemos en el siguiente capítulo, capítulo 20, infiltración telepática.